y ahora sí ya estamos de regreso en el segundo capítulo de la segunda temporada de su podcast favorito de fondo oye 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 cabrón que acabamos de ver güey mira puro cine un pinche cine cabrón continúa qué tal esa nueva intro les gustó y si no qué crees no me importa ya la pagamos bandita un saludo donde queda que me estén viendo escuchando y observando estamos de regreso una vez más en la segunda temporada de tu podcast favorito de fondo quién te está persiguiendo güey por qué no me dejas presentarte a gusto la gente extraña que te presentes no es que dije demasiado cine güey no puedes o sea no hay que no hay que dejar que se pierda la esencia güey es como que ya acabamos de ver eso ahora ya presenta el pendejo no no pues sí como cada semana me acompaña mi amigo esposo y productor a la ensinue y yo su compatriota el más patriota de méxico después del capítulo pasado ya todos me dijeron lárgate de mi país no te queremos aquí güey pinche yankee ya está bien me voy a revivir a texas de una vez ya pero de verdad muchas gracias a alba sí gracias a alba que se rifó la intro que pudieron ver ya el capítulo pasado y también este a alba obando un saludo hasta chiapas por favor cooperen para poder sacarla de chiapas ya estamos ahí intentando rescatar la paquita lo que ustedes no saben es que todo este programa es una operación rescate para sacarla de ese pinche lugar que nada más ha ido el piojo herrera y nada más y ya y apasionate con chiapas es que güey la neta chiapas hay un yo pino que lo explica de hecho pero he tenido muy malas experiencias con ese lugar o sea es muy bonito sí pero si no hubiera humanos a la verga o sea es muy bonito pero la gente que vive ahí verdad generalmente nunca he conocido está metido en tantos pedos y es una lástima porque es un lugar muy bonito un saludo a toda la gente de chiapas que nos ve y también saludar a harry martínez que se rifó la nueva intro musical que vieron ahora sí ya es nuestra ya sí si estás viendo esto me la turbo pelaste tú y tu equipo de copyright nunca se dieron cuenta que la canción que usé en 100 capítulos era de ustedes un año no les pienso pagar nada ahora sí esta es original esta sí es original la neta el harry se rifó ahí estuvimos durante casi un mes arreglando la canción componiendo viendo que funcionaba viendo que no y pues bueno este fue el resultado final esperemos les haya gustado cuando lo toquemos en vivo en el auditorio nacional se los juro va a sonar bien verdad exactamente o sea él dice hicimos pero yo nada más fui el contacto ya los demás yo no la verdad no sé ah bueno pero pues dijiste si me gusta no me gusta es como tu jefe que dice nada más viene a ver si todo está bien pensando que si está contribuyendo en realidad no le estamos cambiando nada es como ese güey que llega y dice le puedes cambiar el tipo de letra a uno más grande por favor sí y si lo vas a cambiar no mami no más viene para sentirse que está sin duda así el álex me dice no o sea como que siento que al álex le digo oye güey puedes poner este un poquito más de color en las tomas sí sí chavo ya sí sí está pero no muchas gracias la verdad estas dos personitas les agradecemos bastante por ser parte de esta nueva temporada porque literalmente se bajaron el cierre y mira aquí está así así de enorme aquí está su nueva intro y muchísimas gracias a la gente que nos sigue acompañando semana con semana ¿cómo estás amigo? estoy o sea güey de verdad el calor está insoportable de verdad oye ahora sí que antes no quería ir en metro en calzones pero ahora sí cada vez la idea es más más son más las ganas de hacerlo genuinamente cada vez se vuelve una realidad sí o sea de verdad el calor está insoportable ya ni los pantalones son digamos que aclimatados o sea si no sales en short y con una playa de tirantes no sobrevives a esta ciudad güey de verdad y todavía veo gente caminando con sudaderas güey con ropa negra y digo ¿cómo? ¿por qué te haces eso? yo cuando vivía en Monterrey me acuerdo que me movía a todos lados en pantalón de mezclilla y sudadera nada más ¿cómo hicías eso? pues con muchos huevos de hecho una vez hasta me regañó mi mamá bien preocupada o sea de que hace cuenta que yo cuando me regresaba de la escuela tenía que agarrar un camión que atravesaba toda la carretera Laredo o sea desde Monterrey hasta pues donde está el autódromo ustedes gente de Monterrey sabrán que es una carretera así aislada de todo o sea solo es terreno y ya venden ahí unas macetas pero nada más y güey mames llegaba ahí y yo bien verga con sudadera tenis calcetas y pantalón de mezclilla pero no era pantalón era un puto legging o sea de los que se pegaban cuando era popolón mis bolas se veían pero chulas güey ahorita seguro estás estéril güey ojalá güey no de verdad y no mames me acuerdo que iba caminando y mi jefa me recogía ahí en ese lugar para llevarme hasta más mero adentro en las quintas donde vivíamos y ya se cuenta que me encontró caminando así bajo el sol 40 grados y llega así como rápido y frío subete cabrón subete ya con el aire acondicionado a todo lo que daba subete cabrón estás pendijo qué te pasa güey sí me dijo güey estás idiota te puede dar un golpe de calor y tú ni en cuenta y yo de ay a ver me duele la cabeza pero poquito y ya todos los labios partidos estoy bien y blanco estoy bien a ver no pasa nada no pero está increíblemente el calor y cree que crees o sea ahorita estaba checando la temperatura porque dije no mames nunca estoy al menos aquí en el departamento nunca había hecho tanto calor en cuántos grados crees que estamos a 26 es que me lo dijiste antes de empezar es que güey de verdad pensé yo dije estamos en 30 rasgando los 28 29 no mames güey no 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 este la verdad es que ya perdí la fe de que este pedo se arregle yo vivo al día o sea hoy hay agua hoy este hay electricidad para poder prender el ventilador que no tengo eh sí ya con eso güey mañana nadie sabe lo que va a pasar mañana cada vez voy a proponer que grabemos en las noches este pedo porque está ojete todavía como si en las noches bajara la temperatura güey no mames ayer se apliqué bueno esta noche se apliqué la de mi papá güey dormía en calzón y sin playera o sea desaparecer y sin esperarla esperarla un putazo llegué bien caliente a la casa y dije ¿quién me va a aguantar un verga? ¿dónde están las de harina pa'l muñeco? ¿dónde están? no este fue de que literalmente nada más en puro calzón y sin tapar güey y que chingas humades sienten mosquitos ¿me vale verga? ¿dónde duermes con ropa? no mames güey tengo un poco de decencia en ese aspecto no yo no yo sí duermo ¿tampoco? no ¿duermes sin ropa? no yo sí el dedo de la ventana güey ni así no mames es que hace falta un ventilador güey güey si yo no sé cuándo va a ser que me voy a Acapulco güey me voy a morir imbécil güey no otro va a chambiar si sufres vas a sufrir mucho güey en Acapulco ¿cómo sufre en Acapulco? ¿cómo sufre el pendejo güey? no 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 voy a estar sudando con mi margarita en la mano no 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 es que esto de verdad es si te da tiempo para intolerable disfrutar o no la neta no güey si vas a trabajar es que va a chambiar güey entonces pero no te da chance es que no porque yo era condicionado de un trabajo güey pero pues no me da chance de que te vayas a la playita a una chelita sí güey yo sí duermo en bolas la verdad yo sí duermo encuerado y me vale madre o sea ya puse un letrero en la puerta de mi cuarto no no entran estoy encuerado y yo duermo como el Master Chief muerto güey así con la pierna abierta y los brazos así con el culo abierto es la mejor posición para dormir confirmen los pajaritos que entran dicen no mames eso puede ser un buen nido güey al chile si ven el hoyo negro y dicen no mi nuevo buen terreno pero sí sí duermo encuerado y aún así sudo güey o sea no mames es que vas a sudar ¿sabes qué me caga a mí despertar sudado güey? sí eso que nada más te despiertas y estás sí así todo con una nuca mojada ajá güey y que nada más haces esto con un playera si tienes y si no así con la almohada sí si yo fuera presidente por un día volvería ilegales a todos los Team Calor al chile si sería como persecución en algún momento sería como ¿ustedes Team Free o Team Calor? güey ¿por qué trae shorts? o sea en vez de regalar después un ventiladorcito güey hay que comprar de esos de minisuke son para ah sí estaría padre sí estaría chido güey pero bueno sí ustedes confirmen aquí abajo si duermen tan bien en bolas como yo o no o nada también esa satisfacción de cómo se te despega por el sudor de las bolas entre las piernas está chido güey nada más te levantas y solito guácala güey o sea apenas estoy yendo en short a la uni güey y son este sillas de plástico güey entonces güey esa madre suda más sí horrible o sea qué pedido no siéntate en el piso amigo sí qué pedido güey ¿y tú cómo estás amigo? ah yo muy bien amigo también estoy muy chido güey la verdad un poco triste porque falleció Verónica Tussaint güey estamos de lutos sí sí me dolió un poco güey la verdad o sea es de las primeras impresiones así choqueantes que me llevo cuando falleció un famoso o sea desde Michael Jackson no me sentía tan sacado de pedo güey así de no mames qué pedo ¿por qué se murió? que genuinamente cuando o sea a ver murió joven dentro de lo que cabe la verdad 48 años tenía muy joven güey la verdad no era muy seguidor de su trayectoria pero de la comedia bastante yo sí güey me mamaba de su comedia era bastante creo que ella hubiera sido una mejor Sofía Niño de Rivero que Sofía Niño de Rivero perdóname güey pero yo creo atentamente Alan Sinue así ni modo perdóname pero a mí me gusta más bueno me gustaba más Verónica que Sofía Niño de Rivero sí la neta una pérdida muy sensible para el entretenimiento mexicano a mí me gustaba desde que salía en la corneta mira nada más sí ella era el paro de la corneta güey y la neta cuando estaba ella o faltaba uno de los dos entraba ella de de banca deberíamos de buscar la chica fondo güey sabes la chica de fondo güey abro convocatoria si alguno de ustedes quiere venir a lavar trastas si tú sabes trapear barrer y lavar los trastes de fondo te está buscando no es cierto buen remate güey maestro maestro rematazo qué gracioso nadie se lo veía yo pensé si iba a abrir la convocatoria para la chica de fondo tremendo remate güey la gente en casa está así ay güey ay sí güey live reaction güey manda tu pop de tu reacción honesta güey manda foto de tus manos y si tienes callos va no no es cierto güey estaría bueno o sea sé que hay muchas mujeres a las que les gusta de fondo por ejemplo pasando un poquito más a la sección de exclamó la perrada no traigo el comentario pero ahí veía en los comentarios leía una chava que puso ustedes son como mi desestrés de los podcast buena onda o sea en general me gusta ver podcast de construidos pero cuando los veo a ustedes es como de aquí sí me puedo reír tranquilo sí no pasa nada o sea es como que tu gusto culposo en la oficina si pones que te gusta güey no no digas no digas pa qué ah bueno pa qué decimos podcast construidos contras de construidos que terminas de escucharlo y te llevas algo saludables sí no que los escuches y dices ah qué bueno qué bonito que lo escuché aparte de que estoy trabajando me estoy llevando una enseñanza después en tu casa como pinche golem güey ya llegó de fondo mi precioso aquí yo tengo un comentario exclamó la perrada de eddie guión bajo uc que dice dato innecesario valoremos si es innecesario gracias yo sí sé quién hizo el corrido no digas no 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 viene el nombre entre paréntesis pues lo subieron a las historias del podcast cerro paréntesis y me llamó demasiado la atención que tuviera la iniciativa y le mandé mensaje pidiendo si me podía sumar al proyecto después de después vi la semejante cosa que hizo y me alegré de no haber formado parte de eso ya pobrecito de mi carnal le tengo fe no pero fue de que carnal tú puedes tú no o sea deja de saber gracias güey te arriesgaste la neta sí te arriesgaste por el team güey ajá muy cabrón aquí dice José Francisco Contreras sigan adelante con su proyecto una vez es que aquí dice prefutirón qué tipo de personas los escucha pues aquí un humilde auditor bancario los oye con todas las ganas usualmente ah una vez comentaron qué tipo de personas los escucha aquí un humilde auditor bancario los oye con todas las ganas usualmente no comento pero lo amerita éxitos auditor bancario deja tú eso güey ayer que fui al SAT que me fue muy bien bendito a Dios o sea me escribió alguien me dijo lo que tú quieras mano yo trabajo también en el SAT así que tú dime qué requieres si nos escucha gente bien posicionada si alguien es senador y nos está escuchando y tienen un paro tienen un paro reduzcan la jornada laboral ¿no? hagan un paro ahí este no pero güey todos somos ¿cómo se dice? freelance somos nuestro propio jefe aquí nos escribe Fer Rana no vi los últimos tres capítulos de la temporada anterior básicamente los abandoné antes de que me abandonaran a mí ah muy bien tú aplicaste la mía hay muchos comentarios que dijan yo no quise aventarme noventa y nueve ni las partes del cien para no terminarlo no sé si a ustedes les pasa con una serie o sea a mí me cuesta trabajo acabar una serie no más bien ya la quiero acabar porque me quiero llevar como o sea como que si cierras fuerte cierras bien y toda tu serie está chida por ejemplo The Good Place cierra muy bien esa vea en la serie John Mother cerró de la verga John Mother cerró de la verga de verdad que estupidez de verdad le dieron un giro bien bien ojete es como que oye pero si toda la temporada nos estuviste hablando de tu amiga si mi mamá qué y mi mamá qué pues tu jefa ya se murió que no entiendes no está horrible pero qué bueno que volvieron voy a ver los otros tres y seguir la programación habitual exactamente aquí dice It's too wolfy Hijos de perra Yo lloré su muerte Maldita sea No puedo creer que estés vivo Yo lloré tu muerte Güey También los memes Que subieron al grupo de Facebook De la perrada Qué joya de memes 10 de 10 y God, güey Aquí, por ejemplo Uno de Retana Paulina dice Cuando tenga hijos Les diré que ellos son Eduardo Videgaray El Estaca Tremenda joya de memes, güey Quiero ser el Estaca Porque están cancelados, güey Ahorita no Y... Ay, ya me pidieron perdón Que en los noticieros De que por primera vez Estos dos güeyes En Televisión Nacional Y en vivo Piden disculpas Ah, sí ¿Qué habrá pasado, güey? Ya cancelaron antes a la corneta Que a nosotros Güey Puta madre ¿Qué habrá pasado? Yo creo que altos manos Se dieron de... No, pues es que se metieron Con la hija de... No, sí, sí, sí De Lucero, ¿no? Ajá, de Lucero Y el otro guabrón O sea, ¿sí fueron tan drásticos Los comentarios? Nah, no es todo Pues es que... Yo siento que... Estos güeyes Han sacado más... Sí Más unables O sea, eso no es Ni de chiste Por lo que los tendrán Que haber cancelado Pero, pues, güey Es que... En vez de que se metieron Con alguien fuerte Y que caía bien, güey Porque la morrita Cae bien Sí, es buena onda No, con la niña Ah, pues sí Sí, oye, déjenla en paz ¿No? Sí Aquí tengo otro dato De la perra Que dice Jordan Zamora 8023 Retomando los ataques Del oso Al parecer cada oso Tiene una forma de atacar ¿No? Ajá Si es... Bueno, si es oso negro Pelea O sea, que sí Te puedes agarrar a putazos Con el oso negro Ajá Si es oso grizzly Acuéstate en posición fetal Ok Y si es oso polar Vale Ya, moriste O sea, dependiendo De qué tipo de oso es Como si yo supiera Diferenciar osos También, o sea El oso no Así de oso maduro Lubrícate Ajá El oso polar Albino, ¿no? Aquí nos escribe Edgar29 ¿Podrían mandarle Un saludo a mi hermana? Quedó embarazada Y voy a ser papá Ajá 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 ¿Cómo? ¿Qué? A ver, ¿qué? A ver ¿Qué pasó? ¿Qué tal que son muy felices ellos? Yo no estoy diciendo Mi honesta reacción Fue de Ok Felicidades Edgar Lannister nos escribe Esperemos que todo salga bien Claro, es cierto, güey Pues ya no se cojan a sus primas, güey Vamos a empezar ahora sí Con el capítulo de esta semana Pero antes de empezar No podemos pasar por alto El bonito patrocinador Que hace posible este programa Como cada semana El cual es Don Sabor Que en esta ocasión Les traemos el paquetito de Jamaica Que no presentamos La episodio pasado Pero aquí está Jamaiquita de Don Sabor Para que lo ubiquen en los supers ¿No? Para que sepan cuál comprar Flor de Jamaica Y también esta semana estamos trayendo El de Tamarindo Efectivamente Esta semana Pues aquí vamos a hacer live reaction De cómo sabe el tamarindo de Don Sabor Suena muy mal eso, ¿eh? Eso no lo vayan a Sin albur Sin albur Pero el tamarindo de Don Sabor Con todo el respeto del señor Don Sabor Efectivamente Pues aquí tenemos ya el tamarindo A ver ¡Ah, sí, cabrón! ¿Qué? Este... Está bueno Oye, Manu ¿Qué pasó? Pero es en agua O sea... ¡Ah! Se prepara Ah, claro que yo sabía eso Claro que yo pensé que... Está en agüita, Manu ¿Lo preparas? Sí Se calienta Con razón No, perdón, la cagué yo Te iba a decir Es la primera vez que Don Sabor Le falta sabor Quedó un poco ahí a medio Ya iba a salir así como programa de ¡Está buenísimo! No, no, no No, Manu Este es en agüita ¡Ah, ok! Refrescante para este calor Que estábamos hablando de eso Tómalo con hielitos Frío Y al tiempo Si quieres pásame tu vaso Para que te quites ese mal sabor De boca, Manu No, esto está bueno, ¿eh? O sea... ¡Me mal el sabor! Sí, está bueno Así no se comen Dato curioso Es en agua Es en agüita Entonces Me doy esta reacción Al agüita de Don Sabor Está buena ¡Ay, sí! ¡Ay, unos hielitos! ¡Uy, sí! ¡Ay, qué rica está! A ver Entre esta y el agua de Jamaica ¿Cuál te refrescó más? Es que me refresca más Casualmente Funen Me vale, verga Me refresca más el agua de tamarindo Que la de Jamaica De verdad, hermano De verdad, de verdad No sé No sé No sé por qué Pero me refresca más Así que si en algún momento Quieres conseguir esta Jamaica O el tamarindo de Don Sabor Puedes adquirirlo en su página oficial www.donsabor.com 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 Como si fuera Un sitio de los 90, güey Triple W ¿No? O también está en sus tiempas Como en la come En su precito Así que lo pueden conseguir ahí Así que Efectivamente Muchas gracias a Don Sabor Y recuerden Los tamarindos no se mastican Se toman en agua Así que Don Sabor Recuerden que es el don Para el buen sabor Sí, muchísimas gracias A la gente de Don Sabor Este Hay manera de que lo podamos poner Aquí atrás en el fondo, Alex Para que No me vaya a regañar Doña Don Sabor Ya Nos regañan mucho Ya, Don Sabor Ya, te amamos, Don Sabor Cotorrea Vamos a empezar ahora sí Con el programa, amigo Esta semana te traigo una nota Escalofriante, güey Si tú Tétrica Eres quisquilloso Con ese tema de los insectos Te recomiendo brincarte Esta parte Creo que después de la nota De las cucarachas Nada No más Nada puede superar eso Supongo Pues yo creo que esta sí Porque la cucaracha inmortal Llega a México ¿Qué? Mamó, cabrones Si no fuera suficiente La dictadura en la que estamos viviendo El calor de la chingada Que estamos presenciando aquí en México O sea, ya no hay hielos En ningún oxo Ya todos te condicionan a tres bolsas ¿Qué es esto? ¿Venezuela, güey? Por si eso no fuera suficiente Recientemente se ha compartido La llegada de un nuevo tipo De cucaracha en México La cual resiste Hasta cinco tipos De insecticidas Hijo de su puta madre, güey ¿Cómo dicen, güey? Ese cabrón se está chutado, güey Ese güey se inyectó Mira Lo que no se tenía que inyectar, güey Está muy cabrón La neta es que No sé de dónde viene Pero mucha gente Ha reportado Que ya hay cucarachas En su casa Y dicen Que si ves una Es porque hay mínimo diez Ajá Ahí tú sabes Sí, eso es muy cierto No, pero es que Una vez que aparece una Es que ya hay un nido ahí, cabrón Sí Imagínate Cinco tipos de insecticida Un lanzallamas Y una granada Y una M40 También resiste esa mamada No mames Esas mamadas resisten La radiación de una bomba atómica, güey ¿Qué chingados? ¿No las va a matar tu raid? Es más fácil Que nos muramos Toda la pinche humanidad A las cucarachas Eso dicen Pero nunca he entendido ese dato De hecho Hay un documental buenísimo en Amazon Se llama Fallout Que dice que Que las cucarachas Si sobrevivieran A un holocausto nuclear Desarrollarían ¿Enfermedades? No, pues dientes Para poder adaptarse A la nueva Al nuevo mundo Y como serían Las únicas sobrevivientes De ese pedo Pues crecerían en tamaño Serían casi del tamaño De una persona, güey Desarrollarían colmillos Ya serían carnívoras, güey Ah, no seas cabrón, güey Sí Vean Fallout en Amazon Súper recomendación No me invitaron a la Premier Pero pues está chida Al chile sí me gusta Esto junto con Las altas temperaturas Que ha provocado El calentamiento global Y la proliferación De insectos Ha hecho que varios Hogares mexicanos Lidien con este nuevo Tipo de cucaracha Llamada también Cucaracha inmortal Llegan a medir Entre unos 10 y 15 milímetros De longitud Su cuerpo cuenta Con dos alas Y aunque no las usan Tanto para volar Pueden trepar Y atravesar superficies Con facilidad ¿Cuántos 15 centímetros? No, 15 milímetros Ah Qué güey Que es un chingo Es un chingo Piche cucarachón Güey No, pues las de Madagascar Si son así Las cucarachas de Madagascar Pro Max Güey así Pro Max Ese güey Sí cabrón Pero A ver ¿Qué prefieres? ¿Que tu casa Esté lleno de cucarachas O tener una cucaracha De esas? Una No, pues una de estas No mames Ah bueno A ver ¿Qué prefieres güey? Dos en el culo O uno en la boca Güey Ya que si no les gusta No, pues dos en el culo Güey Obviamente Pero sí Este La cucaracha inmortal O cucaracha alemana Es como están llamando A este nuevo tipo de insecto Que ya está llegando a México O sea La única solución es Matarla de un pisoto Sí, pero igual me da mucho asco Güey O sea La neta es que Hay cucarachillas que son chiquillas ¿No? Así como las de que cocina Esas dices Bueno No pasa nada Están chiquitas güey Pero las grandes güey O sea No mames Ahí en su casa O su humilde casa Hay unas Así güey O sea Pero que hasta puedes ver Como sus antenitas Ay güey Cállate ya Como girando güey No, no, no Asqueroso ese pedo güey Esas que vuelan güey Ay Vuelan Ay No mames Güey Una vez me tocó Una pinche porquería güey En el centro Ajá Ver como en el techo Iban dos güey Y fue con el perga ¿Qué hacemos? Corte ve O sea Le voló una Fue con él No, a la chingada No güey Imagínate que estás chichando Tu pozolito güey Y dices Qué delicioso güey No, 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 no Porque aparte El aleteo de esas madres No suena como El aleteo de una mosca Es como Esas madres suena como Ay Ah, ¿verdad pendejosa? No mames Qué perro asco Qué asco güey Sí ¿Tú eres asqueroso Para los insectos? No Si dices Ay, es una cuqueracha No te hace nada No güey O sea Sí, si no se me acerca Ya O sea Que no me aletea aquí güey Porque hijo Como los Qué perro cabrón Güey Andas rematando duro Güey Andas Güey Eso Tira un buen paro ¿No? Se va a enojar Don Sabor De aquí a que terminemos El patrocinio con Don Sabor Este Nada de Nada de chistes finos Nada de Buen beef Nada de buen beef En contra de Otras creencias No, este Si no se me acerca A mí todo chido O sea Los puedo ver de lejos Y les puedo dar Su madre Ya Pero ya si se me acerca No, no, no ¿Cómo les pasó Cuando se metió Una palomilla Al salón Y todas las niñas Gritaban Ándale Ah, sí, sí, sí Oye, güey Imagínate eso O sea Las pichas Estas polillas Panteoneras Que son como mariposas Todas negras Ah, esas me dan mucho asco Yo no tengo pedo con eso Pero las cucarachas Dicen, por ejemplo Que esas polillas Las de panteón Que se posan en las casas Significa que traen muerte O sea Que son señal De que alguien Próximamente va a morir Sí, sí, sí No me ha pasado Las veces que he encontrado Una en mi casa Esas madres son bien raras, güey O sea No se mueven por nada O sea Un pinche mosquito Le pasas así Apenas la mano Y ya voló 30 kilómetros, güey Esas madres Pasas al lado de ellas Y no se mueven Así como en Malcom, güey Le tienes que pegar Con un palo Vieras una vez Yo me quedé una vez Solo en mi casa Y se metió Una de esas pendejadas No, no, mames O sea Yo de verdad Soy culísimo Para esas cosas No puedo Me da tanta cosa, güey Se quedó en la sala Y dijiste Ahí nos vemos Y se cerró en el cuarto Desarmé una escoba, güey Con el palo Le puse una hoja en medio Entonces ese era mi escudo Así como Un cabrón Que pesa el triple Que esa mamada Así Como si fuera caballero medieval Y con la otra Fue por una Por una de esas Este Como ollas o cazuelas Para la cocina Y así No Mi espada y mi escudo Así De verdad Pero no se vaya a mover Yo sé que hay mucha gente Que se está decepcionando ahorita Pero es como de Oye, es un insecto No te hace nada No, no Cuando lo tienes así Frente a frente Mira Tú y el insecto Me dan asco ¿Cómo ves? Pero güey Sí, la neta es que Me costó sacarla Pero sí la saqué Y me daba un asco Güey Saber que adentro de esas madres Estaba revoloteando El lama Güey, no, no No, no puedo Top tres insectos Que te dan asco, güey La cucaracha La polilla Y te podría decir Que Los diputados Los políticos Este Que otro puto insecto te da asco Yo diría que Los grillos No, es que Las órganes también son lindas, güey ¿Sabes? Es que güey Yo la neta No puedo coexistir con esas cosas O sea Yo entiendo que no te hagan nada Que estén intentando Pasar Nada más Por donde tú estás Pero me vale madre Si entraste a mi cuarto Entraste a territorio Homo sapiens Y yo extinguía Mis propios hermanos Homo erectus Y el otro cabrón Que no me acuerdo Cómo se llamaba Creo que a lo mejor El saltamontes ¿Has visto saltamontes? Sí, ¿no? No mames Son como estos Como grillos Pero grandes, ¿no? Sí, güey Sí, que son cafés Las cigarras ¿Nunca has visto una cigarra? Es una cigarra No mames Pues son esas madres Que te fumas Oigan dofino, ¿eh? Allá en casa No te estás aguantando No, no, no Esto no lo voy a ver Tomando agua De don Saba Porque van así Qué pinche risa Ese cabrón, güey No, no hice las cigarras ¿Qué? Pues son como Así unos insectos enormes Que parecen grillos Pero no son grillos Y suenan como Ay, güey Sí, son un chingo De hecho se pueden volver Plaga Como plaga bíblica Se dice chicharras Ay, bueno Traducción de Google Todo sí da asco Sí, sí da mucho asco, güey Sí No, y menos quiero pisarlas Como también las moscas pantuñoneras Ah, sí Que son estas gordotas, güey Sí, sí, sí Entras y escuchas el Y eso, güey No, no, no A mí me da un asco, güey La verdad Pero hasta eso Ya he procurado No matar insectos Porque todos son animalitos De la creación Al igual que nosotros Cierra el puto hocico, güey Tuvieron que haber existido Esos son una plaga, ¿sabías? Sí Pero, güey Nada más están intentando sobrevivir Al igual que todos nosotros Es que se vayan a la verga Si están en mi oído Si es como chinga Tu madre te lo ganaste Y no son como las moscas Que duran un día Estas madres sí pueden durar Bastante tiempo en tu cuarto, güey ¿Tú eres aferrado Cuando matas mosquitos? Sí O sea, de que los persigues En tu cuarto No, me paro, güey No puedo Sí, yo tampoco Es espera, de verdad Sí, yo no puedo Con esa gente que me dice Ay, nada más ignora Déjalo, ya Y se tapan Es como, no, güey No mames Yo sí soy aferrado O sea, me paro Y prendo las luces Y ya tengo mi quita Ahí para matar mosquitos Así como Mi raid Y un matamosques Es como, ahora El hijo de su perra madre Véngase O sacas la aplicación de Sonidos silbados Para los mosquitos Para que se acerquen ¿Cuál es esa? Es una aplicación Que luego había Que según mi prima Funcionaba Que nunca puse a prueba Pero que la activaba Hacía como un zumbidito Que hacía que La mosquita se aturdía La mosquita La mosquita Yo lo que hago es Prendo las luces Por ejemplo de afuera Pues te la sale y así Y la de mi cuerpo La cierro, la apago Yo nada más dejo La puerta abierta, güey Solito, solito Se sale, güey Y ya dale, cierra Ya que se quede Yo mi técnica Es la del ventilador humano, güey Que es que te quitas La playera Y pues imagínate O sea, el mosquito Es una mini mierda Así, güey Tú las cargas de aires Que generas Cuando pones a dar Una playera A darle vueltas Es como si estuvieras Haciendo un tornado, güey Chingo a mi madre Si no salen, güey Entonces es como Me siento Zeus, güey Así ¡Ah, no! Y de repente sale esa madre Como Y me duermo, güey Me vuelvo a dormir Pero así acabo enojado, güey Es como de Ah, chingada madre, güey Que despierta una pendejada así Sí, porque es como de Güey, tienes todo A mi cuarto Para así y deshacer Ahí está Te presto mis patas Ya están más mordidas Pero ¿Por qué no como las moscas? Las moscas no te pican, güey Pues no ¿Por qué pinche necesidad De sacarte sangre? Sí, pinche Son los vampiros De la naturaleza, güey Luego también me queda Que la matas No te ha picado La matas Si hay sangre Y dices ¿De quién es esta puta sangre? Sí Yo me la como Para que regrese a mi interior Yo mato al mosquito Y es como ¿Quién es el pendejo ahora? Así empezó la peste negra, güey Así empiezan las pandemias Así empiezan Pero bueno ¿Cómo evitar a la super cucaracha? Se recomienda vaciar los contenedores de basura diariamente Cubrir las entradas de coladeras en baños y cocinas Y encomendarte a Dios Nuestro Señor Porque esas madres Esa madre si no es con un pinche vergazo Lo que son los perros, los gatos, el ganado y las cucarachas Van a heredar el mundo cuando los humanos nos hayamos muerto, güey Son lo que más hay en el mundo Más que cualquier otro animal actualmente Tienes mucho sentido ¿Sabías eso? No Sí, los gatos, los perros y el ganado Y junto con los pollos Ganado, o sea, vaca, cerdo, pollo Y los pollos, ajá Son los que van a heredar el mundo O sea, hay más animales de eso en todo el mundo Que cualquier otra especie Porque obviamente, pues, lo usamos para nuestro consumo Evolutivamente ganaron ellos Pero, pues, a costa de que tienen una vida bien culera, güey Eso sí Al chile Pero bueno, pues sí Por ejemplo, ¿tú has comido insectos? Este, pues, que los grillos, que las son, los chapulines ¿Y si has comido eso? Sí ¿Ya qué saben? No mames, es como chicharrón, ¿sabes? No, no, no No tiene un sabor en especial Creo que sabe más lo que le pones Que el aguacate Que el limón Que la sal Que la tortilla Que el mismo insecto Pero solito sabe como chicharrón ¿No has probado este chicharróncito quemadito? No Que es lo negrito No Es rico La verdad es que ¿Sabe como chicharrón? Sí, sabe como chicharrón Para el patrón Para el patrón Y probando los chicharrones Está bien, güey Lo hago nada más por ustedes Y ya después te doy un chicharrón de las ramas Para que se quite el mal sabor de boca Va, me parece bien Pero bueno, si ustedes ven a la super cucaracha en su casa Tómenle foto y mándenosla Tómenle foto y me mandan una foto de su ex, ¿no? Ah, no mames Llevado a la banda, güey Oye, oye, oye Ya déjalo vivir, güey Suéltalo, güey Suéltalo No, no es cierto Pero bueno, ¿qué traes tú de nota, amigo? Yo tengo una nota Hablando de insectos No, no es cierto Te tengo la nota de la mujer Que fue detenida en Acatiepec Por presuntamente vender alimentos con marihuana Estudiante de la Boca 3 Qué pedido, güey Tú te preguntarás ¿Qué pudiera vender alimentos con nota, no? Qué paletitas, qué galletas Ella llegó hasta a vender hamburguesas con marihuana Es que se puede de todo, ¿eh? Los agentes de seguridad encontraron entre las pertenencias de la joven Varios alimentos como galletas, brownies y hamburguesas En Acatiepec, este Stephanie Guadalupe De 22 años fue arrestada Tras ser sorprendida vendiendo comestibles elaborados de marihuana Los hechos sucedieron cerca de la vocacional 3 En el Instituto Politécnico Nacional Que por cierto, felicidades porque Hoy que lo estamos grabando Que es el... El 21 El 21 cumplieron años y llevaron a Morotop Lo cual estoy completamente celoso de ustedes Pero, ¿y cuántos años cumplió el poli, sabes? Ah, no sé No, eso sí lo sé La detención se llevó a cabo gracias a la intervención de la Dirección de Seguridad Pública Tránsito de Catepec Ante la alerta sobre la venta de estos productos ilícitos Los agentes de seguridad encontraron entre las pertenencias de la joven Varios alimentos como galletas, brownies y hasta hamburguesas Que presuntamente contenían cannabis Además de tres bolsas con sustancias herbáceas Me encanta como lo redacto, ¿no? Herbaceas, similar a la referente droga O sea, esta morguita estaba haciendo su negocio, su business Y llegaba la policía y le dijo ¿Qué pasó? ¿Qué te dice aquí, maná? Porque ahí si no les tiemblan las manos para detener, ¿no? Sí, güey Y ves lo que traía Pero no fuera el pinche monoso de la esquina que controla toda la cuadra Porque ese güey hasta lo saludan No fuera el hijo de su puta madre que extorsiona a los puestos, güey Sí, no fuera el culero que va pasando lista a los taxistas, ¿no? Porque ese güey hasta lo saluda No fuera el microbusero que está coludido con los otros güeyes Para que se suban a saltar Porque ahí sí No A ver Está haciendo su trabajo No, ya está muy lejos Ya no le alcanzo No, pero esta pinche narcomenudista Que traía cuatro galletas de marihuana No, 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 no mames La verdad es que sacaba un punto de lo que traía Y no traía cuatro cositas, güey O sea Bueno, 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 a ver También Ok, ok Si traes toda la farmacia, güey Pues también no te mames Te voy a escribir Aquí Alex me va a hacer ayuda de ponerle la foto Pero aquí calculo como 20 paletas de tamarindo con marihuana 5 hamburguesas No sé cuánto Esto, ¿qué te gusta, güey? Un 200 de mota, güey Sí, sí Un buen tostón Un buen tostón, güey Pero llenito Y como A ojo de buen cubero 30 galletas Entre chocolates y galletas, güey Güey, yo tenía un maestro en FES Aragón Que era maestro de taekwondo y dealer Es que si te lo crees, güey Sí, güey O sea, yo llegué a FES Aragón y no sabía que era tan fácil encontrar droga ahí Y a ver, lo estoy quemando horrible Pero ese es un problema que les toca resolver a ustedes Exactamente Y llegué a FES Aragón y entonces fue como ¿Y qué? ¿Aquí quién conecta o qué? Ah, pues vamos con el FOSI ¿Quién es el FOSI? Pues el maestro de taekwondo No, mames FES Aragón ahí Ahí taekwondo Y íbamos a su salón, güey Y llegábamos y el güey estaba dando clases Y nada más lo veías como de ¡Ja! Primera posición Segunda ¡Ja! Y ya llegábamos como ¿Qué tal es la FES Aragón? ¿Traes? Ah, sí, nomás permítame Chavos, quiero que hagan activaciones de escápula Cinco por lado, por favor ¿Cuánto van a querer o qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué güey! Seguimos en la creencia de que el dealer, güey, es un güey mierda, güey Con un ojo partido No Una lagrimita tatuada No, güey, es tu maestro de taekwondo En este caso, el dealer, la morra, era una chavita de 22 años Que está tratando de salir adelante con sus propios medios, güey Bueno, no hay entrevista de la joven de por qué lo hacía La verdad es que cuando la detuvieron se ven fotos así Pero pues es que también te mamas, mija ¿Por qué traes todo el pinche puesto de mota? Sí, sí, sí Bueno, pues es que hay que ser discretos, ¿no? También Deja tú la discreción, güey O sea, yo creo que el pudor En el sentido de que, bueno, traes El pedido que te di Te llegó ese día Esto es bajo pedido, mano No traigo para que elijas, ¿no? Sí, 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 sí Una hamburguesa de mota será interesante O sea, que la mota va dentro de la carne O el pan Yo creo que va en el pan Porque la mantequilla es la que es canábica O sea, como que Para hacer lo que sea Es primero que hacer la mantequilla canábica Entonces, ¿el pan es el que trae la mota? Yo creo A lo mejor Y se ve buena la hamburguesa, ¿eh? Se ve como esas de Así todas aplastadas Pero que te la comes Ajá, qué hijo Que ya la bolsa que está envuelta Está llena de mostaza y catsup Qué hija de eso Son las buenas, güey, sí Yo por eso estoy a favor A favor de descriminalizar la mota Yo no sé Qué tan bueno sea económicamente Para el país y para el mundo Que la mota sea legal O sea, es muy distinto eso A descriminalizar a los usuarios O sea, güey, si la usas Para tu consumo personal No es lo mismo que si la vendes a granel O que si eres pinche narcomenudista, güey Fíjate que yo hace mucho tiempo Había escuchado el argumento De una persona que decía No me acuerdo quién, ni cómo y dónde Pero que decía que si se hacía legal La marihuana aquí en México Habría un mercado mucho más amplio Así como una inyección de economía en el país Pero se contradecía con que si tú haces eso También le das la madre al crimen organizado Y eso hace que muchas de las cosas Que pues el principal producto Que a lo mejor puede ser marihuana y cocaína Pues le den la madre económicamente Al crimen organizado Pero güey, yo siento que O sea, actualmente yo creo que ya El crimen organizado Su principal ingreso no viene de la marihuana No, yo tampoco creo eso Cero creo que eso les deje dinero O sea, yo creo que ya hasta te lo dan como chicle Un tostón Ya güey, no me pidas mota güey Ya no me pidas No, lo de hoy es el tusi Dime un popper güey O algo así Saca el tusi güey No me pidas mota Eso te lo regalo puñetas Sí, no, no creo que su principal ingreso Venga de ahí Por eso mucha gente ya está también más como de Güey, pues descriminalicen ese pedo Para que cada quien pueda Por sus propios medios cultivarla Exactamente Es una planta güey O sea, es como si de repente el día de mañana Fuera ilegal plantar nopal Es como, no, no, no mames Si traes nopal Aguas güey Porque te mueres cabrón O sea, son mínimo 50 años de cárcel Y hay gente que está en la cárcel Porque estaba portando 2 gramos de mota güey Ella sí, no, no Tú sí te mamaste Tú no traías 2 gramos Sí traías como el kilo entero ahí Pero ¿Qué te puedo decir, hermano? A lo mejor era su forma de Vivir ¿Quién sabe? No viene más en la nota Me pareció algo interesante En tema de debate En el sentido de que, pues Si hay con qué Pues Ahora sí que como día de la vida Si la vida te da limones Haz limonada, ¿no? Si la vida te da limones Avientas a los anacadas O Chil Galvez, ¿no? En cátedras Ando político Andas en tiempos electorales, güey Sí, es que ya estoy enojado Muy enojado Que alguien me calme Pero bueno, entonces ya Esa era la nota que traías Sí, justamente No hubo más información Respecto a este caso En el sentido de que No hay versión de la joven No hay versión de... Muy mal, güey, muy mal O sea, sale que salió presa No sé si de verdad Se la llevaron al bote Porque Pues hasta donde dice la nota No es No es que fuera Una narcomerudista, ¿sabes? O sea, solo A ver O sea, indirectamente Aunque tú seas pacheco Y digas Ah, es que es cultura, bro A ver Es que esto es distinto Esto es natural Esto no es una droga Sí es una droga, güey Vámonos a Hidalgo, güey Déjalo Ándale Vámonos a un temazcal, güey Sí Es a lo mejor curativo Y tiene propiedades medicinales Pero Indirectamente Actualmente Si la consumes Estás contribuyendo Aunque sea poquito Al Al crimen organizado Sí, sí La neta Y creo que la gente Que toda la gente Que consumimos mota Lo sabemos O sea, aunque sea legal Ya hay páginas En donde a lo mejor No te venden THC Pero te venden derivados Como el THC O HHC Esas mamadas Que son como Compuestos químicos Igual esas mamadas Aunque estén reguladas Por la ley De alguna manera Tienen que conseguir El cáñamo De donde se extrae Esa mamada Entonces Pues sí No está limpio No es limpio Sí, sí, sí O sea, bien dicen Que tanto tiene la culpa Quien mata a la vaca Como a quien le sostiene La pata Entonces Y quien es dueño De la ganadería Y Chin Chin El que no se ría Pero bueno Sí, amigos Pachecos Este Cuídense mucho Anden al tiro Porque la pinche policía Es cabrona, güey Y andan hambreados O sea, ese sujete Ese sujete, güey O sea, si dices No mames Acabo de arrestar A la joven de 22 años Que venía hamburguesa De monta Acabo de arrestar A la cabecilla De Pero oye Pero ya detuviste A los asaltantes De la noche A ver A ver No mames Poco a poco, broder Mira, tengo dos manos Nomás No solamente Soy yo toda la policía, güey No me estés chingando Sí, son bien cínicos Que lo que sí me molesta Es eso, güey ¿No? Que se enfocan En lo mínimo Que es esto Y que los verdaderos pedos Es como que A ver, a ver, güey No, 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 no A ver ¿Cómo me vas a pedir Que me agarre a balazo? No Yo a las 5 de la mañana En el paradeo Donde siempre asaltan ¿Cómo me voy a parar allá, güey? A ver, también Tírame un paro, güey ¿Tú crees que con los pinches chalecos Que me dan me alcanza? No No Esta madre es de juguete Tengo que tragar gordita Todos los días Para que mi grasa corporal Sea mi chaleco antibalas, güey Sí, extorsiona a los jóvenes Que van en carro Es lo que tú no sabes Por eso las policías Están obesos, güey Porque la grasa corporal Es la que detienen las balas Por si se llegase a ocupar Obviamente sin desmeditar El cuerpo policíaco Que apuesto Que como en todos los lugares Hay sus excepciones Pero pues Yo he escuchado más casos De que detuvieron al güey Que vende mota En la escuela Que atraparon Al asaltante de combis ¿Sabes? Sí Es muy cierto Luego por eso Ya también se presentan Los casos de los justicieros anónimos Ey Ah, eso sí, güey Mátenme O sea, si tienen la oportunidad De matar O sea, si tienen la oportunidad De agarrar a una rata así Un pinche ¿Crees que sea lo mejor, güey? O sea No, 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 no No es llegar al extremo de Cámaran, cuérenlo Pero Pero sí dan una buena friega, güey Pobrecitos, güey Una buena Una buena Una buena Una buena Una buena O sea, güey Y si nada más Escuchas a la señora Ya déjenlo Ya Ya le dieron Ya Suéltanlo, suéltanlo Es que, güey Una buena madriza, güey Los ves ahí Con sus calzones Cagados, güey Tirados en el suelo Son truzas No chones Son truzas Blancos, güey Pobre cabrón, güey Pobrecito, güey O sea, yo sí El sistema le falló a mi carnal Yo sí soy Yo sí soy de la idea De una buena madriza No, no No a incitar a Un piquete en el culo, güey Ándale, no Vamos a humillarlo Lo más que se pueda, ¿no? Ya Pero no de Vamos a lincharlo, ¿sabes? Amarrarlo al poste, güey Ándale, sí O sea Pégame, soy ratero Pero no a tal punto de Vamos a quemar a ese cabrón, güey No, no, mames O sea Eh, eh, eh Yo no podría, güey O sea, yo sí De repente me subo a una combi Y veo que ya están a punto De matar a un cabrón O sea, ahí sí saldré como la señora De ya, güey Ya déjelo Ya, güey Ya le dimos en su madre Ya, déjelo, ya, ya No, sí, o sea Yo también soy de una buena madriza Pero buena madriza, güey O sea De que si sale de la carcés Salga, pero puteado Sí, sí, sí Hay gente que no lo ve así Hay gente que sí se ha subido A los camiones Por ejemplo A mí me tocó escuchar el caso De un camión Que fue asaltado ahí En la carretera Toluca Y el Sí, sí, sí El asaltante Tuvo la mala suerte De toparse con un pasajero Que era exmilitar, güey Es que A ver, pongámonos a pensar Y el exmilitar Pues traía fusca, güey Y obviamente ese güey Sí está curtido En cómo usarla Y de un plomazo Deja tú eso Porque si tienen derecho Por el país O sea, si tienen papel De cargar con armas De portación de armas Y luego aparte Se baja Y voltea así como a la gente Y les dice Y todos así Ay, güey No es el héroe que necesitamos Pero es el que merecemos Y nada más le hizo así A la gente Hasta la próxima Y se bajó, güey Y ahí en la curva De la pera, güey Voló así O sea, es que Ahí te va Ahí te va el lado De la otra historia O sea, no es por justificar Pero imagínate Que siempre Tienes que pasar a huevo Porque la vida La sociedad Y tú tampoco Que le chingas No te da el chance De oírte en Uber Oírte en carro Oírte en otro transporte Cada huevo Tengas que agarrar Siempre esa micro Para llegar a tu vecino Y que todos los días Sea saltarte, güey Pues llega un punto En el que sí te cansas, ¿no? De que ya que alguien Mate a este pendejo, güey Es como cuando tu jefe Te pegaba al diario Y decías Un día sí se va a llevar Un vergazo, perdóname Pero yo no soy O sea, hasta que por instinto Voy a reaccionar, perdón, güey Claro, o sea Llega un punto En el que ya O sea, qué cansado Que todos los Y porque lo tengo que agarrar Lastimosamente Tengo que agarrar Ese pinche transporte Todos los días Y que todos los putos días Sea un pinche asalto Y tú dirás Un asalto de Cámara Dame lo que tienes No, asalto y humillación Porque es Cámara, pendejo Cámara No te me apendejes Rápido Oye Luego hay videos De cabrones Que disparan al piso Güey, o sea Qué pedo O sea, que cámara Pam, güey Para que vean Que no les tienda la mano Exactamente No, de verdad Y es casado Muy odioso, güey Sí, la verdad es que Ahí sí es mi lado más blanco Que digo La delincuencia en la ciudad Está tremenda Tremenda Nunca me han asaltado a mí Es tremenda Claro que me han asaltado, güey ¿Te han asaltado a ti? Sí, a mí sí me han asaltado ¿Cómo fue cuando? A ti nunca te han asaltado Ay, espero que nunca te pase, güey No, güey La verdad es así Sí, es horrible No está, güey, no está padre, güey Una vez, güey Me quisieron asaltar Pero corrí O sea, ya te cuentas Y iba a ir bajando de la vida Pero corrí No, aquí no sales corriendo Con su maletita Con las cámaras No, esto es bajando El micro Pero hace que Me bajó a media calle O sea, no es la banqueta De que a media calle Y el güey estaba en la esquina Y me dice ¿Qué horas son? Y yo agarré Y me seguí caminando Y una vez me dijo Si corres te plomeo A lo ves Tinto, güey, güey Corre Corre, güey Yo nomás corrí Me metí un puesto de quesadillas, güey Que estaba como a cuatro casas, güey Virga, güey Qué pedo ¿Y por qué te metes aquí, pendejo? Lárgate Sácate a la chingada de aquí No, me dijo Sí, chiquete lo que quieras No hay pedo Hace que existan estos héroes sin capa Dilo, dilo, grítalo Grítalo, hermana, grítalo ¿No has visto ese tiktok que dijeron Me dijeron mis amigas que me alocaran? No ¿Cómo es? No, güey, es un cabrón súper grinchoso Te lo enseño ahorita que termine Alócate, bebé Dijeron, alócate, me voy a alocar Ahí voy Te voy a enseñar después Pero si tú lo conoces Ahí ponle Para ese güey El pollo loco solo es pollo, ¿no? Yo no sabía que el pollo loco Era un pollo bastante caro en Monterrey, güey Todo es cabrón en Monterrey Si te pones a pensarlo Pero bueno, sí La verdad es que el pollo loco En general Lo más rico del pollo loco No es el pollo Son las papas, güey ¿Sí? Sí, al chile sí ¿Cómo ames? ¿Tú también has ido al pollo loco? No O no, o no sé Llévenos pollo O mándenos pollo loco Pero bueno Vámonos ahora sí Con la última parte De este bonito programa Regresamos con el primer top 3 De la segunda temporada Chulo Fino Hubo mucha participación No como están esas elecciones, güey Tirando, tirando, tirando Tirando, güey Ya de aquí al 2 de octubre Mira, ya nada más faltan dos semanas Para no volver a escuchar De dos candidatos en mi puta vida, güey O sea ¿Estás de acuerdo, güey? A ver ¿Qué ha sido de Quadri? Oigan ¿Y Gabriel Quadri? ¿Cómo se llama la de Igor? Sí Oigan Creo que todavía grabar en público ¿Sí te da pena? Sí O sea, no me da pena Pero sí me da el tembleque Ok El miedillo ¿Sabes? Otra cosa que me podría dar pena Ah, no Ah, por ejemplo Que Eso pasó hace poco En mi cumpleaños Que llegó Que la verdad Mi novia me organizó Una muy bonita fiesta Entonces Pues estaba toda la familia, ¿no? Y a veces El pendejo de mi primo Se le decidió así Con micrófono Así de Beso Beso No Y ahí todo Y toda tu familia como de No queremos ver eso Ajá Es como que ya Ándale un beso Dijo Hijo de su puta madre, güey De verdad Y porque estaba hablando con él y todo eso Y pues ya, pedo Y el micrófono es como que A ver ya, güey Beso, beso Y no falta el otro cabrón Que Sexo Sexo Que la verdad Yo soy ese güey Yo soy ese güey Que siempre grita sexo Porque alguien lo iba a hacer Y ese voy a ser yo Lo voy a ser yo Y me vale verga Si no me siguen Si alguien es el que grita Beso, beso, sexo Comentan aquí abajo Sexo Era el número 3 De cosas que te dan pena Igual ciertas se te ocurren más O a ustedes se les ocurren más Me pueden ir diciendo Ajá En el número 3 De cosas que te dan pena Tenemos Cagar en público A ver Efectivamente Me da mucha pena Es más Me da la caca tímida Estar en casa ajena Y puedo llevar 3 días sin cagar Pero esa madre No se va a abrir A menos que sea mi baño Es que si te das cuenta Esa respuesta fue De las letras chiquitas Del contrato, güey A ver ¿Quién ha cagado en público? Una cosa es cagar en público Y otra cosa en baño público, güey Eso, eso, güey Jamás en mi vida lo he hecho, güey O sea, no puedo, güey ¿De dónde te agarras? Esa madre de porcilla Es una fosa común, güey Ajá Es un hoyo así A ver, ojo ¿Dónde te sientas, güey? Ponte a pensar que también En baño público Se puede considerar En los baños De los restaurantes Es para el público Bueno, bueno Bueno, no Es que es diferente O sea, no Es para la cliente Ah, sí, eso nunca Sí, no Jamás en mi puta vida Lo he hecho en mi vida No, güey, no podría No, güey No, prefiero cagarme en la calle Antes que cagar en un baño público En el Vive Latino, por ejemplo, güey Ah, mami Oh, mis respetos a los cabrones Que se han hecho eso Mis respetos a la morra Que en el Vive Latino Se cagó En público Literalmente, güey No mames, sí Leyenda urbana, eh Eso sí, no sé O sea, dijeron varias gentes Y varios testimonios Que literalmente una chica Que estaba hasta el frente Hasta el frente del escenario Ajá Pues no aguantó las ganas Y mucha gente vio Que se estaba bajando Sus pantaloncitos, güey No, sí, no Poniéndose en posición feta Y trácala No, mami, güey Chingue su madre, güey Cuácala Dice la leyenda urbana Cuácala No, no hagan eso, banda No coman antes de entrar No, yo creo que un concierto de slip No vale tanto la pena, amiga De verdad ¿Por quién sí te cagabas Para ver en frente? ¿A quién? ¿Por quién sí te decías Ya, me vale, vega Yo estoy aquí Y no me voy a mover Que ya estás sudando frío, güey Que ya estás pálido, güey Así de que ya traes la mierda Ya así atorado Una marmota en tu intestino, güey ¿Por quién? Creo que Afortunadamente ya he visto Varios artistas En los que sí me puedo dar El chance de que Ya lo vi Puedo irme a cagar Pero si me faltara uno Por ver yo diría ¿Qué cartel de santa? Pero con toda Babilonia Muy usi, güey Que 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 este El millonario Que babo Que Darius Es que ya no está Darius, güey Pero pues es la idea, ¿no? Imagínate, sí Imagínate que en toda Babilonia De antes, güey No, W Corona Y los nuevos de ahora, güey Ahí sí Ahí sí Sí te cagabas Ahí sí me cagaba Para que el babo diga Un saludo al caca No mames Quien sacó la capesta No mames, banda Huele bien culero Ándale Por ese artista Sí me cagaría ¿Tú? Güey, yo Este Por Olivia Rodrigo Tal vez por Olivia Rodrigo, güey Así de Mis canciones Yo pensaba que apesaban Pero después Solí tu caja, güey Este, güey No, México Sí huele bien culero, eh Por eso ya no quiere regresar ¿Y tú, Alex? ¿Por quién te cagabas Para ver en público? ¿En público? Híjole Es que la neta No mames La gusana ciega ¿Cómo fue ese cabrón? No, a ver Morat Aformadamente he visto Creo que casi a todos Pero así el reencuentro De Led Zeppelin, güey Y no Sí, al Chile sí Yo, güey Me muero ahí, güey No mames Esto seguramente ya ha pasado Varias veces La primera vez que los Bicles Se presentaron en un estadio Alguien se cagó Alguien se cagó Y ni modo Por estadística, sí Alguien se cagó Apuesto que cuando venga 21 Pilots Alguien se va a cagar, güey Voy a ser yo Porque ahí nos vemos El próximo 20 de febrero En el Foro Sol Neta, ya lo estás Decretando Decretando Es que, güey Nunca los he visto Y sí me gustaría verlos Si alguien me quiere Pichar un boleto Se la chupo Este, vámonos con la siguiente Bueno, tú ya sabrás En el número 2 De cosas que te da pena Tenemos Pedir la cuenta No mames Me da más pena Decirle al mesero Es que esto no fue Lo que yo te pedí Sí, güey O, híjole Me lo podrías cambiar O decir ¿Puedo cambiarte un platillo? O sea Me da pena eso Pedir la cuenta No tanto Pero da pena Cuando dices Hola Y te ignoran, güey Te da pena A mí me da pena Gritarle así ¡Ey! O sea, es como que De repente yo tengo amigos De Perú Y esos cabrones Les valen madre O sea, estamos en un restaurante Ese ¡Ey, chico! Y yo ¡Güey! Espérate, no sé De mi pueblo, güey No, deja tú eso Hay cabrones que hasta Les chiflan Ándale, güey ¿Cómo le vas a chiflar A un mesero? O sea, yo todavía digo Hijo de tu puta madre No lo hiciste, güey De verdad No lo hiciste Yo digo Ven Que nada más Te haces haciendo así O así abajo No vengo por este, güey Y que sonríes Pero la sonrisa Más hipócrita Así ¿A que no pienses Que soy mamón Yo también Pero, güey, sí, no Pedir la cuenta no siento Que me da tanta pena Pero acuérdate que es como En base a que se repitió ¿Sabes qué? Si me da pena Pedir pizza por teléfono A la antaña Antes de que hubiera Aplicaciones de delivery, güey Bendito sea Uber Eats Y Domino's Que sacó su aplicación Porque antes La ojete y ojete De mi papá me decían ¿Quieres pizza? Pídela tú Pídela Hijo de su puta madre Aunque sea mi abuela No mames, güey Tenía que agarrar valor O sea, una serie De diez lagartijas, güey Antes calentabas Bombeabas un poco La sangre Venga Nomás escuchabas Que ya sonaba el ringo Así Buenas tardes Ya Manuel No es pizza ¿En qué le podemos ayudar? Y tú Este Eh, pizza Por favor Ya Una pizza de pene Digo de pepe Peperoni, ¿no? Y ya después Que te procuran Sí, entre qué calle Y qué calle Y tú así Cabrón, no soy físico, güey O sea Ya, todo se fue a blanco y negro así Ay, güey, sí ¿Cómo que entre calle y qué calle, güey? Porque tú decías A ver Nada más tengo que decir mi dirección ¿Cuál es mi dirección? Y el ojete de tu jefe te decía Ay, Mar Váltico 28 Ya con eso te río, Víctor Reconocen, güey Bueno, está bien Mar Váltico 28 Ok, código postal Y tú No mames, güey ¿Cuánto quieres, cabrón? Es una puta pizza ¿Alguna especificación De donde se encuentra? Ah, ya, güey Ah, güey ¿Qué pinche policía o qué, cabrón? Sí, a ver Despeja X No más, güey Despeja X Déjame en paz, güey Tráeme mi pizza y ya, por favor Suéltame, por favor, güey Sí ¿Entre qué calles? Es como de No sé, brother ¿Para qué quieres saber eso? Jaja, saludos Se pasaba de verga a mis jefes, güey No le iba a pedir yo, güey Aquí tenemos muchísimas menciones honoríficas, güey De verdad, hasta Hasta estaba considerando ya quitar las notas Porque, güey Se dejaron venir con todo, güey Al chile Sí dejaron caer varias cosas, güey Por ejemplo Aquí en cosas que te dan pena Pedir el dinero que presté No mames, güey Exacto Pedir el dinero que me deben a mí Que los ojetes me dijeron Págame y luego te deposito No te preocupes, mi cabrón Soy tu carnal No, güey A mí me daba pena pedirle el pago a mis pacientes, güey ¿Cómo crees? Sí, güey Era como que terminé la sesión y ya Sí, ¿no? Pues hasta la próxima semana Sí, ya sé Oigan, ¿y los billetes? No, pero ya después con todo así como que Le tengo que cobrar Ya pasó una semana Ya le tengo que cobrar No, güey Pues es que pagas antes, ¿no? No, yo cometo la pendejada de que me pagan después, güey No, seas tonto, amigo Pues es que todo servicio va antes del O sea, el pago va antes del servicio Sí No, no depende Yo, yo, la verdad O te hago esa pendejada Hay algunos que yo me he enterado que dicen Págame la mitad antes y la mitad después Ah, bueno ¿Sabes? Está más razonable Ajá Entonces, sí, yo cometo esa pendejada Hasta que no me pasa algo No, güey Es que ese pedo La neta Aplícalo como mi psicóloga, güey Es como de Hola, ¿cómo has estado? ¿Bien? Sí, que me gustaría reagendar Este, pues una cita para esta semana Ah, sí Aquí está el depósito Claro que sí Nos vemos el día de mañana Ah, y hasta te pone emojis En el mensajito Y recuerda que todo es un proceso Sí, güey Ay ¿Qué onda? Sí, nos vemos la próxima semana, sí ¿O no? Tú dirás Ah, sí Aquí está el depósito Claro que sí O vas a huir como siempre huyes en tu vida Mierda algunos, güey Eso sí son mierda O vas a huir Son mierdita algunos Como dejas todo a la mitad, ¿no? Sí, verdad Puto fracasado ¿Pendejo? Cosas que me dan pena Hablar enfrente de mucha gente Sí Hay algunos que se conviven Sí, efectivamente ¿A ti te da pena hablar en público? No, a mí no No, mami No Si vas en el metro no hablas, güey Vender chicles en el metro te daría pena, güey Ya después del tercer vagón creo que ya no Ya Pero al principio de Sí, chicles, chicles Hay que subirnos Hay que subirnos un día para el Patreon a grabar Sí, nos va a grabar Nada más como nos baja la policía Por andar vendiendo, güey A lo que voy con eso es que Antes me daba pena Pero a lo que me dedico Y al curso que yo tengo Aparte de todas mis chambas Me ha calado en hablar en público De todas las conferencias en escuelas Así que Ya No me cuesta trabajo dirigirme a un público Me da pena hacer comedia en público, güey No, mami Eso sí me da pena, güey O sea, cuando hicimos el show en vivo Y cuando nos invitaron las damitas En un público Hacer reír Es como que Hijo de su puta madre Es como que hacer reír Pues ya vine Pero pues es tu público Ay, eso qué, güey No, güey, sí En el show en vivo Yo entré en pánico, güey Estaba hiperventilando Antes de subirme al escenario Este... ¿Qué día soy, no? Un saludo Cabareteando yo así No, pues ya vine Ya ríense Pero sí, güey Hablar en público A mí No, no, no Que me dé pena Pero sí Hacer comedia Es que Verga, güey Creo que sí pesa más, güey Porque en tu mente de comediante Tú dices Yo lo traigo O sea, yo No necesito nada más Que subirme A hablar Y la gente No, bueno Se va a golpear Las rodillas de la risa, güey Esta libretta Tiene escrito El futuro próximo De la comedia en México No, esta comedia Vale más que mi casa Esta libretta Vale más que mi casa, cabrón Se pierde Esta libretta la voy a guardar Para el próximo museo A mi honor, güey O sea Pura mierda Que tiras Arriba del escenario Te subes, güey Todos los lugares vacíos Y nada más Hay cuatro personas hasta atrás Que a esos Los tienes que hacer reír Y es como Y no hacen para los ojetes, güey Y se quedan así Pues vas Hazme reír Te veo Y es como Híjole Y aplica la niña De decir cualquier grosería Caca, pedo, pis Para ver si Algo Los rescatas Aquí por ejemplo dice Cosas que me dan pena Pedirle un segundo plato A mi suegra Sí, güey Cuando la neta De repente Las suegras Se rifan un buen caldo, güey No, de que te estás No de ese No de ese No, Manu Repito Otra vez Córtale Cabe aclarar Nunca he caldeado Con una suegra Quería decir Arroz Arroz, sí Arrocito Que de repente Tu suegra Se avienta un buen Arroz Pollo Y mole, güey Y te serviste un plato Pero dices Quiero más, güey Sí Te sirvieron, güey Y como es La primera vez Que fuiste a la casa De tu morra, güey No quieres pedir más Porque dices Me voy a ver Como un puto Hambreado, güey Este, no sé Y tú ya hasta le pides para tu novia ¿No? Así como de amor Y te dice Gustavo más Y tú No, no, no Ya estoy bien Y dijo Ya, ándale Ya, ándale Y como ella se dice Bueno, sí, pero poquito Y además Ella se le ocurre gritar Mamá Que sí quiere otro plato Y tú Cállate Que porque tiene hambre Que sus tripitas le rugen Por favor Y ella Cállate Mamis, güey Está inscrito Baja, pero sírvemelo tú Por favor No Ahorita se lo digo a mi mamá Y tú No, mamis No, güey Seguramente la señora Se halaga mucho De que sí le guste su comida Pero a mí me da una pena Decirle, señora Es que yo no como en mi casa Oye, ¿sabes qué más pena? Cuando preparan algo Que no te gusta a ti A mí, afortunadamente Creo que ahí sí Bendigo y adoro a mis papás Porque siempre me han enseñado A tener un gusto variado O sea, no soy quisquilloso Con la comida yo Pero, güey Luego me pongo en la situación De que imagínate Yo no quiero que llegue el día En que me pongan un plato De hígado en cebollas No, mames, güey Y la suegra se te queda Viviendo con cara de ¿Quieres más? Y tú Pero en mi puta vida Y quieres tortillas tú Sí Y un chingo de limón Pero un vergo de limón Pero tráete dos litros De crema Porque esta mierda No pasa No, afortunadamente A mí no me ha tocado Esa mala experiencia Pero sí me daría Mucha pena decirle Es que no me gusta, señora Sí, güey Sí, es una pena La neta Cosas que me dan pena Correr con mochila Sí Sí, sí me da pena Porque, papá, te haces la pendejada Agarrarlo así, güey Esa madre No la agarrabas bien Y de repente Ya era un accidente De pérdida Total, güey Se volteaba esa mamada Y te volteabas tú con ella Así que ¡Oh! O sea Y nomás dices Bueno, ya la agarro de esta, güey Ya corro Como si me lo había robado Ni pedo, güey Pero Haces la pendejada Sí, güey Corre con tu mochililla Y vas así, güey Y nomás suenan los útiles Así Paz, paz No mames, güey O sea, la vergüenza Que me da imaginarme Que alguien me está viendo De lejos Grabándome con la música De Naruto, güey Y así Eso sí da mucho pena Cosas que me dan pena Pasar a exponer Y... Que es un poquito más El hablar en público, ¿no? Pero es que es distinto Porque de repente Había pendejos en mi salón, güey Eso Que se juntaban Que se juntaban Los populares del salón A exponer Y más pena me daba a mí Ver su presentación culera Que exponer ellos, güey O sea Nada más se paraban Enfrente del salón Y era como de Bueno, somos el equipo Ya, güey Ya, espérense A ver, ya Somos el equipo Ay, Martín Me está haciendo reír, mis Ay, ya, profa Dile algo El equipo estrella Porque ya saben Sí Este Yo soy Cami Como si no supiéramos Que eres la murra Que participa Cada puta clase Y no se calla el hocico Ya, cállate Ya, cállate Ya, déjame en paz Cállate Güey, si esas exposiciones Me daban Cringe Más las que ponían memes Al final, güey A mí nunca me pasó eso, güey No, no te pasó, güey Que querían hacer los chistosillos Y era como Gracias por La presentación más mierda Que has visto en tu vida, güey Pero la última diapositiva Muchas gracias por su atención Y memes volando Y de repente salían Y efectos de sonido Y desde que Y tú lo veías Y era como Ah, sí Qué pinche risa Tu presentación, ¿verdad? Alguna duda tuya No te entendí Ni madres, güey Pero no quiero Que hables más Me la estaba jalando Con el pantalón No, no gané eso, eh No, nunca lo ven No, nunca lo ven ¿Qué haces eso? Eso sí Eso, güey Me la estaba jalando Con la bolsa del pantalón, güey No, no, güey No, no hagan eso Es una falta de respeto No, güey A ver No, mami Es que me dan pena, güey Jalármela en público Jalármela con mi pantalón No sé si a ustedes les pasó ¿No ves? Eso es incómodo No sé si a ustedes Se les llegó a pasar Que puse la primaria Secundaria, güey Y no me harían al morro rarito Que se ponían la mochila En las piernas Y la hacían Qué pedo No, güey No, güey Ya había visto a un cabrón, güey Follando la mochila, güey Cosas que me dan pena Follarme mi mochila Que decía Mira, güey No, no hagan eso, güey No se la vayan a jalar con su pantalón Esto Es la segunda temporada De fondo, güey Cosas que me dan pena Aceptar cuando alguien me gusta Y... ¿A poco no? ¿Que se lo aceptes a esa persona o...? Sí, güey ¿O que tú digas en tu mente...? No, como tú Aceptarlo e internalizarlo Y saber Porque aquí en de fondo Somos partidarios De decir las cosas Que eventualmente Le vas a tener que decir ¿No? O sea, como de Híjole, ya me enculé Me llevo a la chingada, güey Es que encularse es una... Sí, güey Es... Aceptar que estás... No, o sea Una cosa diferente Que te atraiga la presión Y otra cosa Es que tú te digas en tu cabeza Puta madre Si estoy enculado Ajá Sí, eso, güey Mano Te fallé Ahí en el espejo a ti Yo con mi póster del T-Match Te fallé, cabrón ¿Cómo te fallé? Cosas... Ay, perdón, ¿eh? No, no, no Que es muy bonito el sentimiento De estar enculado Sí, no, o sea... Pero, güey, mientras sea recíproco, güey Porque si nada más le duele enculado Ay, no, güey No, no, no Ustedes enamórense Ustedes sientan el amor dentro de ustedes Y si no es correspondido Ya habrá alguien que los corresponda Ya llorarás Ya te sentirás mal Pero no te cierres Pero no, güey O sea, tú date la oportunidad de sentir las cosas, güey Sí, no, no, no Tiene mucho que ver con el primer lugar Pero antes vamos a mencionar más Por ejemplo, aquí dice Cosas que te dan vergüenza o penas Vomitar en la peda Que al principio no te da peda Porque no estás consciente Güey, y es tanta la pena Que uno se aplica en la de Me voy en la esquina del rincón, güey Me paro así, nada más Según nadie la peda me vio, güey Sí, sí, sí Y ya nada más haces esto Qué pedo ¿Qué pasó, güey? No, güey Siempre hay un ojete Que tiene la cámara lista Para recordarte Que tenías la cara metida Donde la gente caga, güey Güey, yo a mis amigos de la prepa Siguen conservando la pinche foto Y yo vomitando en el baño, cabrón Tú, mira, me la siguen poniendo todos los días Y es como que ya Qué poca madre, güey, sí O sea, si vomitaste en la peda Y con tu vómito apagó la peda Siempre se ha recordado Como el cabrón que mató la peda Sí, güey, no Si ustedes tienen ganas de vomitar en una peda Aíslense Váyanse a un lugar Donde ya no los vea nadie, güey O vomiten en la peda Total, ya vomitaste Ya vomitaste, sí ¿Sabes qué es bien feo cuidar borrachos, güey? Ah, eso sí No, cosas que me dan pena cuidar borrachos, cabrón No, que te cuiden a ti No mames, güey Sí, eso, güey Eso, que me cuiden pedo No mames, de verdad De las cosas más humillantes de mi vida Ya por eso casi no me gusta tomar, eh De verdad Ya llegas a un punto de que dices ya No, qué necesidad Qué humillación, güey Qué necesidad de estar ahí tumbado en una silla Con la mamá preparándome un café, güey O sea Eso No, no, no Eso, güey Ya todos ahí en la peda Como que contribuyendo con sus buenas ideas De no, no lo metas a bañar Mejor dale una marucha No, café Dale café Y tú nomás así Uno escuchó un güey que dijo el término Hay que exprimirla, güey O sea, de que hacerla vomitar, güey Ah Ay, sí, güey No, no mames, güey Y tu canal Los fetiches raros, güey Haz que vomite, güey Güey, sabes que también cosas que me dan pena Que ya en la peda de repente me empiecen a hablar en otro acento O en otro idioma ¿No te ha pasado, güey? Sí, güey Tu canal que llegó con camisa Ya a medio de la peda se desabrocha, güey Ya te cata su cigarro ¿Qué pasó, compa? Eso, güey Que ya se siente el señor de los cielos, güey Así ya bien pedo No, me ando bien pedo, compadre El cabrón es de Tecama, güey O sea, ¿de dónde sacó ese puto acento, güey? No, no me la pelan aquí, güey Yo soy, mira Y siempre es regio O sea, norteño Que no haya otro acento Sí, porque no presume ser tabasqueño ¿Estás de acuerdo? No, es como que estés en la peda y de repente ¿Qué buja iba? Esa persona lo presumía ¿Te sacó el erizo de mar? No, no, es que digas que eres de Yucatán ¿Qué pasó, güey? Dice que es uno panucho Toco la marimba, güey Bate, pinche Tecate Si te pone bien pedo, mano ¿Tú crees que los de Yucatán En vez de sacar la guitarra de la peda Saquen la marimba? Es como, no, mami Ya llegó el güey de la marimba ¿Qué pedo ese cabrón? No, güey Guarda la pena Ahorita la armo rápido, güey A ver ¿Quién la marimba, sí o no? Tun, 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 tun Güey, ¿cuál quieres? ¿Cuál quieres, güey? La del puerto de Veracruz, va Es que ya lo hacen a dos manos Y con dos dedos pinches de estos palitos, güey Échale chévere para que se vea cómo salta Sí, güey Cosas que me dan pena Bailar Sí Mucha pena No, pena que te saque tu tía a bailar, güey Sí Y que te diga, ándale Por favor Y que te jale Es que, ¿sabes qué? Me da pena ser hombre Y no saber bailar Y no saber sacar a bailar a las morras, güey La verdad, eso sí me da mucha pena Yo por eso aprendí ¿Aprendiste? Sí Ajá No mames, yo no No, güey, o sea Y lo intenté Le pedí a mi mamá cuando me gradué de primaria Que me enseñara a bailar salsa Y no, se dio por vencida, güey Dijo, no Tú mejor échale ganas a la labia Lee mucho Estúdiate tú Y me daba pena porque No me gustaba ser el cohibido que estaba en la fiesta Y pues ya todos se fueron a bailar Y tú Tú, tú, tú Tú, tú Sí, güey Yo más bien es como de En lo que todos están bailando ¿Por qué no mejor nos salimos a echar un cigarrito? ¿No? Y, y te platico cosas interesantes Yo Estos reyes Te lo juro Te tiro unos buenos datos Unos buenos factos, güey Pero no, sí, este La verdad es que yo cuando entro en relaciones Y les digo No sé bailar Y no me interesa aprender Ya estoy grandecito No, mami Yo digo que bailar es una de las cosas Son habilidades que debes de tener No, y incluso hay gente que te dice Aunque no sepas Pues, ¿qué tiene? Tú baila, baila La vida es corta Alócate Alócate, bebé La vida es corta Ándale, yolo Sí, no Y no, no, no Ni de pedo Yo no podría ser Esas personas que en la peda Sí de repente sacan los pasos Como si estuvieran en clímax Ay, güey Es como Relájate Cálmate, Úrers Bailemos Bailemos Sí, no, no sé bailar Si alguien me quiere enseñar Última mención honorífica Cosas que te dan pena Usar traje de baño Estando llenito Cabrón Mis traumas La playera ¿Sabes qué? Playera, güey Ajá, que dices Me voy a poner la playera en la alberca Pero esto Pero no, güey No hagan eso Se ve peor Sí Se ve peor, güey Se ve peor O sea, ya cuando está Ya está pegada, güey Tu cuerpo hace sale Sí Sí, sí, sí Que hasta te metes a la alberca Y tus tetas así Parecen salvavidas, güey Es difícil, güey Es difícil Porque ves a tus amigos Que a lo mejor no están marcados Pero están delgados, güey Sí, güey Ese es un tan Siempre hay un bastardo Que está mamado a los 15 ¿Por qué? ¿Quién sabe, güey? Que tienen cuadritos de hambre, güey Pero dices Sí, sí, sí Pero los tiene Los tiene Yo aplicaba la pendejada Exacto De decir No, pues es que me la pongo Porque me caga quemarme En los hombros, güey Sí, güey De verdad Yo aplicaba esa niña Yo no, yo en algún momento Sí dije A ver, hermano No, no hay manera, güey O sea, la gente va a ver estos senos Y ni modo, güey O sea Que soporte que tenga que soportar Lo que me da más vergüenza Más bien Es que los trajes de baño Están diseñados para gente atlética Entonces Ajá Cuando te los pones Te desbordan las lonjas Así como Sí Qué incómodo, güey Y sí digo Verga, güey O sea, no, no, no Cómo me encantaría Ser Diego Dreyfus En estos casos En estos momentos En estos momentos, güey Pero bueno, sí La neta quedaron fuera Un chingo, un chingo Que para una parte dos Estaría chido, eh Estaría chido para traerlo En una parte dos, güey O a lo mejor en un capítulo completo Ya, ustedes comenten aquí abajo Mira, ahí te va Vamos a poner la democracia a prueba, güey Si les gustaría que las notas Se mantuvieran Comenten dos Si les gustaría que a partir de ahora Las secciones completas Solamente fueran Terapia de cinco pesos Y top tres Comenten uno Entre más dos Y entre más unos haya Es Vamos a evaluar Es lo que vamos a decidir Si se quedan o se van Porque están cagadas las notas Están chistosas, güey Pero no mames, güey O sea, se quedan fuera Un chingo de cosas Como, por ejemplo Pensar en mi fiesta de 15 años Porque fue horrible No mames, cabrón Supe de una morra Que hizo una fiesta de 15 años Que organizó todo, güey Y que se fue a la verga Porque dos cabrones se pelearon Que tuvo que llegar hasta la patrulla Y todo eso, güey Es horrible Sí, bueno Comenten aquí abajo Dos Para mantener Las notas Uno Para quitarlas Ok El destino de fondo Queda en ustedes No se olviden de votar Este 2 de junio Y vámonos Con el primer lugar De cosas que te dan pena Tenemos Sentir Justamente de lo que estábamos hablando, güey Es que enamorado Es que creo que el pedo Enamorado, enamorado de alguien Haces unas mamadas, güey Es que creo que es el pedo De que no te demostraron A demostrar ese afecto Por ejemplo Yo tengo un pedo muy cabrón Y me di cuenta Con mi pareja No, también Con mi pareja Con mi pareja Y que me lo hizo ver De cierta forma También mi mamá, güey Y es que Yo soy Me da mucha pena Demostrar mi afecto Hacia ella Con mi familia Hacia tu mamá Ajá Bueno, con mi familia en general, güey Porque pues Entre ella y yo Estemos en una plaza En la casa En donde sea Pues soy de que el besito Que el abrazo Que todo eso O sea, sí soy muy empalagoso Pero con mi familia Es como que No existe eso, ¿no? Y es como que Mi mamá me lo dijo Y yo fue de que Es que pensándolo bien Es que No me enseñaron O sea, en el sentido de que Yo no he visto que con mi papá También seas Así que el besito Que el abrazo Que te amo Que mi vida No lo he visto Ajá, no lo he visto No he tenido un ejemplo así Y tampoco ni con mis tíos Ni con mis familiares Siempre ha sido que Con sus parejas Es de que Muy distantes Muy distantes O sea, el respeto Si eres mi esposa Si te digo mi amor Pero no que estoy No que estoy abrazado Hacia ti No que te estoy besando A cada rato Y es como que Híjole, o sea Y me da pena De cierta forma Es como que Híjole, quiero decir Mi familia Y todo eso O sea, con eso del sentir ¿Sabes? Ya Entonces por eso ahora Como dirías que en tus relaciones De pareja Te cuesta expresar el cariño Eh, cuando hay un familiar presente Pero cuando estoy con mis amigos Cuando estoy, no sé En la plaza En el parque En la casa O sea, en cualquier otro lugar Sí lo sé hacer bien Pero cuando hay un familiar De promedio Por así decirlo Pues no No soy bueno en eso Es que yo soy bien Bien, bien O sea, bien hot Enamorado, la neta O sea, cuando Ah, no, yo también, güey Cuando alguien me gusta Así es como de Vamos a darnos besitos De esquimales Y con la nariz Hacerlo así Sí, yo también hago lo mismo Güey, yo soy así, güey Yo no, ya no puedo O sea, la verdad es que En algún momento Intentar ser Fuckboy Fuckboy chico misterioso Pero no puedo, güey O sea No, y es que yo también soy así Pero con mi familia No me nace a ser así, ¿sabes? Ya Y que no, o sea Pero enamorado No haces mamadas Que dices Ay, qué tontería Ah, claro que sí, güey Pero está chido Cuando solo es con esa persona Es maravilloso, es mágico, güey Te das el permiso Y sí lo he hecho Pero pues Luego con la familia Como que pierdo Cierta forma de esa esencia, ¿sabes? Sí, sí, sí No, a mí sí Me gusta Aunque estés con tu familia Me da pena Sí, también Que estoy con mi familia Es más, hasta mi jefa me dice ¿Puedes no atascarte Con tu novia en frente De la familia, por favor? Oye, cabrón Ya quita tu mano De su pantalón No, güey, sácale la mano, güey No seas cabrón, güey Estamos aquí todos Estamos en la mesa Ya se dio cuenta tu abuela No mames Sí, güey O sea, la neta es que Sí soy así O sea, muy cercano Y así Pero hay gente a la que le da pena ¿Sabes? O sea, hay gente a la que sí me ha dicho De que, güey, es que no mames A mí ese pedo de sentirme vulnerable Me da una vergüenza, güey O sea Que le cuesta trabajo decir No, pues sí, sí me gustas Sí, sí, sí Esa gente que hace detalles por ti Pero de mala gana, ¿no? Así que te entrega una carta Y es como Toma, léela Es para ti Te traje esas galletas ¿Las quieres sí o no? Sí o no Ya Chinga, toma Trágatelas Y tú así Ay, gracias, amor Ya, cállate Cállate a la verga No me recuerdes que me gustas mucho Sí, hay gente que es así Que le da mucha pena Mi recomendación Piérdanlo, o sea Entre más vulnerable seas Más bonito va a ser la relación que vas a tener ¿Estás de acuerdo? Tienes un muy puento Sí O sea, entre más expreses y dejes que tu pareja exprese Mejor va a ser la relación que tienen Y más les va a doler cortar Pero no importa No importa Lo que dura, dura y ni modo Claro que sí Pero bueno, sí Ese era el top 3 de cosas que te dan pena, güey Muchísimas gracias por habernos acompañado Y a todos los que mandaron sus sugerencias Gracias, de verdad Agradecemos muchísimo que manden sus sugerencias Cada vez hay más participación en el top 3 Entonces, pues bueno Vamos a ver qué dice la banda Muchísimas gracias Mientras tanto, ¿tú has alguna recomendación, güey? Yo, la verdad La recomendación que les traigo en este tiempo de calor Que siempre me gusta decirles Es que tengan mucho cuidado con los golpes de calor Porque no los saben distinguir de cierta forma Porque llegas a tu casa y es como que Ay, güey, me duele la cabeza O, güey, me siento cansado Te mareas, güey O tengo sueño, güey Entonces, ten mucho cuidado Carga con tu agüita También un electrolito Si se puede Y ten mucho cuidado Con estos cambios de temperatura Tan drásticos Cuando llegas a tu casa No hagas la pendejada De luego, luego Echarte un balde de agua De hielos, güey O bañarte en frío O pegarte al ventilador Porque como te puede dar Ay, ya lo hemos dicho en el podcast Como te puedes morir, güey Como también te puede dar una enfermedad Como gripe o algo así Así que Aprende a nivelar tus niveles de calor y frío Y ser responsable en ese aspecto Ya ves que también ya nos cuentan Las bolsas de hielo, güey Sí, puta madre, güey Ya que se acabe el mundo mejor Pero bueno Sí, pero sí Ten responsabilidad Ten mucho cuidado de ti No te las quieras jugar de al vivo De que Ay, sin agua, güey Una coca bien fría y ya está No, no, no Más que nada en estos tiempos Hay que consumir más agua Que nada Sí Alimentos que tengan agua también, ¿no? Ajá, también, ¿no? Si te la pasas tragando chetos Por eso tienes calor también, no mames Deja a un lado un poquito la coca Se antoja con la comida Yo lo sé Yo soy adicto a esa madre, güey Sí Pero pues durante Mientras vas saliendo Estés en el transporte O en tu casa Pues échate tus dos litritos de agua Ajá, ajá Pero bueno, pues sí Esas eran las recomendaciones Que traíamos esta semana También recuerden Comprar Don Sabor En sus tiendas más cercanas También Don Sabor Gracias a Don Sabor Por el agua de tamarindo Que ya me explicaron Que no se come, güey No se come, amigo Siempre se aprende algo nuevo, ¿no? Sí, claro Magnífico Muchas gracias por habernos acompañado En un capítulo más Recuerden que a mí me pueden encontrar En todos lados Como arroba Yopo Bacard A mí como alguien Bajo si no es 66 Y a este bonito podcast Lo pueden encontrar En todos lados Como arroba Podcast de fondo Muchísimas gracias Por habernos acompañado Y nos vemos La próxima semana Cuídense Un saludito Y bye bye Bye